Hola amigos y amigas de Tomalota, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Bienvenidos a este nuevo bloque de tecnología. Hoy vamos a charlar de una actualización que se les trae con WhatsApp. Algo habíamos anunciado al comienzo del año en nuestro programa y en nuestra sección, pero, pero, obviamente en este contexto de pandemia y con todas las actualizaciones que sufrió la aplicación, más la directiva y las nuevas directivas de Facebook y la integración con Instagram y algunas otras cosas, esto se fue dilatando en el tiempo y recién llegaría a nuestro país ahora a finales de noviembre. Y estoy hablando de silenciar conversaciones o mantenerlas archivadas sin que sea necesario bloquear al otro usuario. Por ahí tenemos alguna conversación o alguna persona o incluso alguna empresa que nos tiene agendado y que constantemente nos manda mensajes y que por ahí puede interrumpir alguna videollamada, por ahí puede interrumpir alguna llamada a través de WhatsApp o algún envío de audio. Bueno, muy bien. La empresa pensó en esto y amplió la forma. Se llama modo vacaciones. ¿Qué es modo vacaciones? Vos vas a poder archivar las conversaciones e incluso a las personas con las que llevas las conversaciones sin necesidad de bloqueo o sin necesidad de que no se descargue. Vos, en vez de archivarlo, como era la vieja opción que tenía en WhatsApp, sobre todo en WhatsApp Business se utilizaba mucho eso. En los contextos normales de conversación vos tenías la opción de archivar o tenías la opción de marcar como ya he leído algunos mensajes. Bueno, ahora en este modo vacaciones lo que vas a poder hacer es mantener una conversación con la persona, es decir, esta empresa o esta persona te va a poder seguir mandando mensajes, lo que sí no te van a llegar a vos las notificaciones en tiempo real. ¿Por qué? Porque vos cuando entres en modo vacaciones y decías archivar esta conversación, el WhatsApp inmediatamente te va a avisar con que esto ya se está implementando y no te aparecerán las notificaciones constantemente. Por ahí, y en nuestro número, lo por H o por B, llega de mano en mano, de celular en celular y lo empiezan a adquirir personas que mandan cadenas constantemente o la información e incluso es un buen método para evitar la infodemia en este contexto de COVID. Vos vas a poder, tomando la decisión por supuesto, y advirtiéndolo de mandarlo en modo vacaciones. Viejo, no me van a llegar las notificaciones, va a estar todo bien, salvo que vos no entres a la conversación, las mismas no van a ser marcadas como leyes. Vos aplicás a una persona en modo vacaciones, aplicás el archivo, lo mandás, esta persona, o empresa sobre todo, en algún momento se va a enterar porque en algún momento va a haber una interacción con vos. Pero mientras tanto, mientras tanto, no te van a ir llegando a las notificaciones. Ahora, ¿esto quiere decir que se van a borrar o que van a desaparecer o que esta persona va a quedar bloqueada? No, simplemente la vas a dejar en un rinconcito como cuando te vas de vacaciones y apagas un poco el teléfono en algunos momentos o, no sé, silencias el grupo. Viste que ahora también, además WhatsApp tiene la posibilidad de silenciar los grupos para siempre, ¿no? Tienes meses, años, para siempre. Bueno, en vez de hacer eso para después volver a ingresar al grupo y volverlo a habilitar, básicamente son cuestiones de comodidad esta última actualización. Lo que te permite WhatsApp es arrinconarlo en un lugarcito a la conversación, al chat y cada tanto o cuando vos quieras habilitarlo. Cuando vos entras, ¿desaparece el modo de vacaciones? No necesariamente. Eso se hace de forma manual, no es automático. Por lo cual, vos podés revisar toda la conversación que archivaste y es más, si esta otra persona o empresa te siguió mandando mensajes, vas a poder verlos siempre y cuando vos accedas a la conversación. Esto le va a indicar al del otro lado, no que lo bloqueaste, pero sí que lo tenés bastante restringido. Evidentemente, es una sutileza en un mensaje indirecto para decirle, che, todo el tiempo. A veces sucede que las empresas tienen distintos horarios o que las personas, incluso que mandan mensajes, te llegan de trasnoche, te llegan muy temprano en la mañana, no es el horario en el que vos necesitas revisar y obviamente, ante la urgencia o la preocupación que pueda tener una persona con respecto a los mensajes, hace que te levantes, que actives el WhatsApp, etc. Bueno, lo que busca la plataforma ahora, la aplicación, es brindarte comodidad a través de esto, del modo vacaciones. Elegís una conversación, la mandás en modo vacaciones, te siguen llegando los mensajes, lo que no te llegan son las notificaciones abundantes constantemente, sino más bien que empiezas a archivar todas las conversaciones. Esta actualización vendrá para Android 10 y el Android 11, pero empezará a ser una actualización obligatoria en la mayoría de las aplicaciones. Así que atentos, si tu teléfono ya está en las últimas, fíjate de ahorrar espacio, borrar fotos, borrar cookies, archivos, mil del año, lo que sea, porque te lo va a pedir WhatsApp y te va a requerir que elimines alguna otra conversación. Punto 1, punto 2, seguimos en WhatsApp, vas a poder mandar mensajes temporales en WhatsApp y en Instagram, además de Facebook. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos hace algunas semanas atrás sobre estos mensajes temporales, que duran, vos elegís el tiempo, un día, tres días, siete días, o incluso mensajes de voz que inmediatamente después de escucharlo y reproducirlo, dejan de existir en la conversación. Bueno, esto llega a Instagram y llega a Facebook con una particularidad. Si vos le realizás una captura de pantalla a un mensaje que te avisan previamente, que es temporal, que tiene un tiempo de duración justamente, valga la redundancia, en la conversación, si vos realizás una captura de cualquier forma, esta plataforma le avisa a la persona que te envíe un mensaje de que se ha realizado una captura o que se tienen registros de estos mensajes temporales. Así que ojo al piojo para aquellos chicaneros y chicaneras que quieran utilizar una captura de pantalla más adelante porque la otra persona será advertida. ¿Esto llega a WhatsApp? Sí, está hace mucho. No están las últimas actualizaciones en nuestro país, pero vayan paulatinamente junto a lo que nosotros reciente mencionábamos del modo vacaciones, llegando. Mensajes de audio que se eliminan inmediatamente, se reproducen, o sea, cuando llega al final. Mensajes de texto, los tradicionales o imágenes que se puedan llegar a mandar con hasta un tiempo de 7 días de duración. Estas son las novedades, te lo veníamos prometiendo, de las plataformas y de las aplicaciones más utilizadas en nuestro país y sobre todo en de WhatsApp, que es una de las más utilizadas en el mundo. Espero que te sirva esta información. En los próximos programas hablaremos de algunas otras actualizaciones más y de cómo utilizarlo o generar una mayor eficiencia en nuestras aplicaciones en los teléfonos. Gracias por estar del otro lado. Hasta nuestro próximo bloque de tecnología. Gracias. 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 Gracias.